Muy bien y estamos de regreso a la cocina, ahora si oficialmente bienvenidos a la cocina y vamos a comenzar con el consejito, este segmento presentado gracias a Mave y siempre se los he dicho, estas semanas que han pasado es que Mave es una muy buena opción y yo estoy super encantado con ella cada vez que tengo la oportunidad de preparar platillos exquisitos rápidamente antes de los ingredientes les voy a mostrar como funciona y es que tiene un panel completamente digital que funciona de una manera muy práctica simplemente al tocar enciende las luces, tiene un compartimiento completamente amplio como siempre lo he dicho y por supuesto me encanta bastante esta planchita con ese medidor de temperatura para que usted haga su padito le va a indicar que ya lo tenemos completamente listo, me encanta muchísimo el diseño es muy práctico, es muy atractivo, muy fácil de limpiar también y lo mejor de todo señores es que todo lo que usted haga aquí le va a quedar completamente espectacular Mave, recomendado para que usted en casita, ama de casa caballero vaya y consienta a su esposa teniéndole una nave como esta de estufa en casita para que usted pueda cocinar cosas increíblemente deliciosas y querido productor cuando pueda por favor nos coloca los ingredientes en pantalla para que la gente se vaya realmente familiarizando con ellos ahí tenemos sopa de garbanzo con chorizo vamos a estar utilizando una cebolla picada, dos dientes de ajo, seis chorizos en este caso van a ser ahumados texpanecos que van a quedar espectacular una lata de garbanzo, cuatro tazas de caldo de verdura, una hoja de laurel vamos a ver que más tenemos por ahí, una zanahoria grande, dos camotes, una cucharadita de comino una cucharadita de pimentón dulce, sal, pimienta y aceite de oliva si usted es amante de los garbanzos no se puede perder esta receta que estoy seguro le va a encantar a usted y a su familia para el arroz con chile, pimiento asado, esto va a ser innovador y les va a encantar como lo vamos a preparar vamos a usar una libra de arroz, tres chiles morrones, rojo, amarillo, naranja yo voy a utilizar dos rojos porque no encontré otros colores, tres dientes de ajo, tres cubos de margarina pizca de curry, pizca de cúrcuma, fondo de pollo, sal y pimienta si no tiene fondo de pollo lo puede hacer con huesitos, con alita, con lo que usted quiera o si no simplemente agua ensalada de espinacas con semilla vamos a utilizar espinacas, tres cucharadas de pepitoria, una cucharadita de acóncoli una bolsa de manías, aceite balsámico, limón, tomates, una naranja, una cebolla morada y le vamos a colocar por supuesto las pesas correspondientes como sal, pimienta y un toquecito de aceite con esto ya tenemos completamente listos los ingredientes la más de casa recuerden, no sea parte de nuestra sintonía gracias por estar comenzando la semana junto a nosotros que la receta de hoy de seguro le va a encantar y va a ser práctica para que la disfrute en casita tiempo de continuar y mi querido productor, ya tú lo sabes, bienvenido bienvenido nuevamente a nuestro querido productor Fito José que estuvo perdido casi un mes nos vamos a donde tú quieras gracias Marito, estamos de regreso a la cocina y ahora sí vamos a comenzar con la preparación estoy ansioso por preparar estos deliciosos garbanzos y es que realmente desde pequeño mi mamá hacía garbanzos lo hacía con diferentes tipos de proteína y en este caso lo que más me gusta es colocarle algo que le dé ese toquecito ahumado a la preparación porque no sé, le cambia, probamos algo completamente diferente pero usted lo puede hacer con cualquier tipo de chorizo en casa así que no se preocupe, yo no encontré español y dije vamos a utilizar chorizo tepaneco que esa es la mejor manera para colocarlo bueno, lo primero que hacemos para comenzar, ahí está usted viendo el chorizo tepaneco para que lo puedan ver lo primero que hacemos para comenzar es lo siguiente yo lo que voy a hacer es comenzar a cocer un poco de verduras porque voy a sacar un poco de fondo de vegetales entonces voy a agregar camote, aquí tengo el camote lo que hice fue trocearlo, lo piqué así prácticamente en juliana más o menos fina y lo vamos a agregar en este fondo en esta agua para crear un fondo lo que estoy buscando simplemente es sabor de vegetal y vamos a agregarlo ahí junto con la zanahoria también vamos a colocar un poco de zanahoria pero vamos a terminar primero este pedazo de camote que tengo acá sí quiero que lleve bastante vegetales porque al momento de que yo quiero que nuestro garbanzo quede mucho más espeso lo que voy a hacer simplemente es licuar un poco de vegetales para darle espesor y consistencia a esa preparación pero usted lo puede hacer como sea por otro lado vamos a colocar un poco de margarina acá con un poquito de aceite para que no se nos vaya a quemar así que vamos a colocar unas gotitas de aceite ahí está vamos a colocar un poco de cebolla y ajo para comenzar a preparar el sofrito que van a llevar los garbanzos el garbanzo ya lo tengo completamente listo mire lo pueden dejar remojado un día antes y luego le va a quitar el exceso de piel que tiene y lo vamos a reservar lo puede hacer también al momento simplemente que le va a llevar un poco más de tiempo si lo hace en olla normal que en una olla de presión es mucho más rápido solo 35 minutos después de haber sonado y ahora sí vamos a cortar la cebolla para la cebolla vamos a hacer un corte juliana de esta forma pueden darse cuenta no es nada complicado si un cortecito juliano vamos a separarlo por acá y vamos a continuar con la otra cebolla lo que vamos a hacer es adelantar esta parte primero que es lo que más te dio a sopicar y cortar vamos a agregarlo directamente a nuestro sartén para que chillen un poquito ahí los vegetales que empiecen a dorarse allá lo tengo vamos a colocarlo por ahí rapidísimo y vamos a agregar ajo entonces aquí tengo dos dientes de ajo lo vamos a comenzar a agregar vamos a menearlo para que empiece a dorar y con una paleta nos vamos a ayudar simplemente para separar la cebolla que quedan pegaditas y de esta forma vamos a tener un sofrito mucho más visible al momento de que usted quiera comenzar con la cocción de los garbanzos primero vamos a dejar que se caramelice este es el punto no vamos a arrebatar el ajo ni la cebolla queremos que el ajo no amargue la preparación y es por eso importante que tenemos que tener una temperatura baja de lo contrario se nos va a quemar igual que la cebolla y no queremos ese sabor tan amargo dentro del garbanzo lo que estamos buscando simplemente es un sabor mucho más delicado y mucho más rico ahora con la zanahoria vamos a agarrar zanahoria vamos a partirla a la mitad de esta forma vamos a sacar varios pedazos de zanahoria aquí lo podemos partir a la mitad también y vamos a hacer este corte prácticamente como hicimos con nuestro camote y lo vamos a agregar allí dentro de la olla también de la preparación no le voy a colocar papas no solamente quiero colocarle color naranja estoy buscando un color más exótico mucho más bonito más visible dentro de la preparación y usted va a darse cuenta que ya con la combinación del cilantro o cualquier hierba verde que usted tenga en casita le va a encantar como va a quedar entonces esto es como primer paso tener los vegetales listos crear el fondo de vegetales y tenerlos prácticamente al dente para que dentro de los garbanzos se termine la cocción y de esta manera vamos a darle un sabor rico ahora miren lo que tengo por acá es que la semana pasada tuve una invitada que se llama Marcela quien le mando saludos hasta mil pas altas quien es mexicana y me dejó un poquito de chipotle voy a darle esto no pica tanto entonces lo que estoy buscando es un sabor que complemente el chorizo y como esto tiene un toque ahumado va a quedar genial lo vamos a triturar un poco antes de agregarlo a la cebolla y va a quedar súper espectacular qué bueno que me quedó un poquito de chipotle recuerden no tiren nada de los vegetales que le quedan en la refrigeradora utilícenlo tienen que utilizarlo para cualquier cosa que necesiten por ahora ya tenemos el primer bloque tenemos los vegetales para crear el fondo y ya tenemos el sofrito cuando regresemos vamos a unificar ya junto con el chorizo para crear ese sabor y poder agregar también los garbanzos así que más de casa por favor no se despegue de la pantalla que enseguida regresamos con más de la cocina en nuestro mundo y muchísimas gracias por continuar con nosotros tiempo de continuar y nos vamos con los panas MMGB eso vamos con ustedes chicos Pancho y Emotion gracias mi querida Ali estamos de regreso a la cocina y bueno quiero contarle qué hice detrás de cámara ustedes saben que detrás de cámara tengo que aprovechar el tiempo porque la cocina se pasa volando lo que hice fue colocar en el agua donde teníamos la zanahoria y el camote coloqué también el chorizo para que aportara sabor licué un tomate y parte de la zanahoria y el camote para buscar este colorcito con este aroma que tiene gracias Gracias. 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 Voy a sacar dos chorizos tepanecos, dos pedacitos de chorizo y lo vamos a meter acá a la licuadora con un poco del guisado que sacamos de allí, un poquito de garbanzo y un poquito de zanahoria camote, simplemente para buscar el espesor, que en el caso a mí me encanta ese espesor. Entonces, vamos a licuarlo rápidamente y el chorizo tepaneco va a permitir que se mezclen todos los sabores. Y es una pasada, muy rápida, ahí está, ya quedó bien espesito. Y miren, con el chorizo ya licuado, señores, vamos a esparcir completamente esa explosión de sabores, vamos a colocarlo allá, directamente en nuestra olla, vamos a retirar y ahora vamos a darle el movimiento correspondiente y ya prácticamente tenemos este delicioso guisado de chorizo que ya tiene otra cara completamente distinta con el garbanzo. Vamos a agregar acá un poquito de cebollín y jalapeño que encontré y por último para darle un poco de color vamos a agarrar un poquito de cebolla morada y lo vamos a dejar caer en la parte superior simplemente para complementarlo. Vamos a dejar caer acá. Así que miren, díganme si no se ve rico y delicioso estos deliciosos garbanzos. Ah, ya lo tenemos, ya lo tenemos completado y ya prácticamente está listo para ser servida esta rica preparación. Garbanzos guisados con chorizo tepaneco que es como un estofado perfecto para que usted lo haga en casita. Lo vamos a dejar reducir un poco más y luego lo vamos a presentar para que usted lo disfrute en casita. Dicho esto, haré otra pausa en la cocina y cuando volvamos vamos a continuar con ese delicioso arroz con pimientos ahumados que estoy seguro se lo va a disfrutar. Tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras. Gracias chicos, estoy de regreso a la cocina y ya estamos. Miren, los garbanzos ya están listos. Usted va a ver la presentación, se va a chupar los dedos con ese aroma ahumado que está increíble. Ahora vamos a hacer el arroz. El arroz va a llevar pimientos asados y va a llevar jalapeño asado también. Entonces es un arroz que complementa perfectamente esta preparación. Lo primero que hacemos es colocar algunos cubitos de grasa en el sartén. Vamos a adorar, me encanta colocarle margarina o mantequilla al arroz porque de esta manera queda mucho más emulsionado, queda mucho como sueltecito y queda con un toque delicioso. Lo que no puede faltar también es el toque de ajo. Usted le puede colocar también cebollita picada si lo desea, pero vamos a hidratar perfectamente nuestro sartén antes de colocar el arrocito. Y este va a ser un bloque bien corto porque la ensalada es simplemente armar y les voy a enseñar cómo hacer eficaces. Vamos a esperar que se derrita. Por otro lado, vamos a darle vueltecita acá a nuestro chile pimiento que está asándose. Miren qué rico está. Y esto ya está prácticamente listo. Y lo que voy a hacer es hacer espacio. Entonces vamos a colocarlo acá en la punta y en el mismo sartén con ese toque ahumado vamos a dorar nuestra manilla. Vamos a asar nuestra manilla con nuestra pepita. Esto va a ser para la ensalada. Vamos a asar pepita y manilla. El sésamo sí lo vamos a hacer aparte. Vamos a coger una paleta para menearlo acá. Rápidamente esto aquí en la parte de atrás vamos a aprovechar para asar directamente nuestra manilla junto con esta preparación que tenemos. Y ahora sí que ya tenemos acá prácticamente listo. Vamos a colocar nuestro arroz. Vamos a colocar aquí arrocito, miren, eso lo vamos a dorar y vamos a condimentarlo de una vez. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a menearlo bien y ya tengo picado por allí dos dientes de ajo que le vamos a agregar. Miren, es que al arroz no le puede faltar ajo, mamá, de casa. Créame, si a su esposo no le gusta el ajo, que no le gusta el ajo, que no le gusta. Colóquela escondida porque usted no tiene idea realmente lo importante de consumir ajo en nuestras vidas, créame. Es un antibiótico natural que nos va a ayudar para muchísimas cosas. Así que evita usted que le dé infecciones en la piel, que también pueda tener tos. Realmente es muy bueno. Así que dele a su hijo antes de dormir una cucharadita de ajo con miel y va a ver lo sano y fuerte que va a crecer ese niño. Ahora, vamos a agregarle acá nuestro ajo, que aquí lo tengo. Yo tengo un poco más, yo le mentiré, tengo como tres dientes de ajo ahí. Pero es que realmente sí me encanta el ajo dentro de la comida y creo que tengo que aprovechar y el aroma es súper rico y delicioso. Así que lo vamos a colocar aquí. Y ahora vienen las especias. Vamos a colocarle un toquecito de curry que lleva esta preparación y cúrcuma para darles un toquecito amarillo a nuestro arroz. Un poco de curry y un poco de cúrcuma. Esto es el toque para complementar el arroz con pimientos asados, que es una preparación diferente. Arrocito con pimientos asados. Pero el aroma, créame, señores, que les va a encantar. Lástima, nuevamente lo digo, que no sale el aroma por la pantalla para que usted pueda vivir la experiencia. Por eso que no se lo cuenta la vecina, que diga, yo sí hice la receta que hizo el chef. Que no se lo cuenta la vecina. Usted viva la experiencia en casita de hacer lo que yo estoy haciendo acá. Miren, ya lo tenemos listo. Por acá tengo reservado tres tazas aproximadamente de fondo de vegetales, que lo voy a utilizar perfectamente para la preparación. Y ya prácticamente tengo todo bajo control. Garbanzos listos. Arrocito solamente para colocarle esto y más tarde picarle el pimiento asado con el jalapeño sobre el arroz, que es un complemento único, que estoy seguro que usted se va a disfrutar, así que no se mueva. No se retire de la pantalla, que la estoy controlando desde acá, la de azulito que está sentadita allá en el mueble. No se mueva. Tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras. ¡Bravísimo! El pana ya ha reconocido por muchos Marvin Trompeta acá en nuestro mundo, la casa del artista. Gracias, mi pana, por estar con nosotros. Tiempo de continuar y estamos a punto de la presentación oficial de los platos, chicos, pero nos queda la ensalada todavía. Y por acá ya tengo asado todo lo que necesito, que es la semilla de sésamo, las manillas con pepitoria y la naranjita que la tengo por acá, que es lo que vamos a estar utilizando. Entonces es muy fácil, solamente vamos a colocar naranja así en lugares estratégicos, donde tú quieras. Es una ensalada súper rica. Y al final le vamos a agregar acheto balsámico con un poquito de... Gracias. Y al final le vamos a agregar acheto balsámico con un poquito de... Y al final le vamos a agregar acheto balsámico con un poquito de... Y al final le vamos a agregar acheto balsámico con un poquito de... Pedirnos tiempo de recordarle nuevamente solamente en Casita Más de Casa. Y es que Mave, siempre le digo que Mave es la mejor opción para que usted tenga en casita para esa cocina profesional y que se demuestre que usted es una chef profesional invitando a todos sus seres queridos y amigos. Recuerde, usted puede tener este precioso diseño en casita para que pueda preparar algo completamente delicioso. Es una nave de estufa para que usted pueda disfrutar realmente de todos los beneficios que ella tiene. Y miren, ¿saben qué me gusta bastante? Que este panel de control se maneja de una manera completamente digital, muy fácil, solamente hundiendo un dedo. Y vamos a encender la luz nuevamente para que usted pueda ver. Amplia, con ese... Realmente me gusta mucho porque podemos hornear diferentes tipos de opciones. Podemos hacer pierna, podemos hacer puré al horno al mismo tiempo. Y además la plancha, como me dijo Panchito, para hacer unos tanquitos de unas arepitas, hay unas tortillas tostadas con queso para el desayuno. Una muy buena opción. Caballero, usted que me está viendo, vaya y complazca a su esposa llevándole una estufa Mave para que ella pueda estar feliz haciéndole cosas increíbles. Como las hacemos en nuestro mundo. Y antes de terminar, para despedirnos, miren qué rico quedó. Aquí tenemos la ensalada, aquí tenemos el arrocito con pimiento y por ahí tenemos ese guisado de garbanzo con chorizo tepaneco que quedó para chuparse los dedos. Nos despedimos, gracias por acompañar una vez más en nuestro mundo. Será esta mañana y recuerden desde el circo los esperamos.